Un voraz incendio se registró al mediodía de este martes, el cual dejó como saldo daños totales en un domicilio marcado en la calle Miguel Garza 1805 de la Colonia Lázaro Cárdenas. Al mediodía de este martes se reportó al 911 de emergencia de un incendio en una vivienda en el sector Lázaro Cárdenas, donde rápidamente se trasladaron tres máquinas apagadoras del departamento de bomberos para tratar de sofocar el incendio. Rápidamente se realizaron maniobras por parte del cuerpo de bomberos y luego de varios minutos fue controlado dejando como saldo daños totales en la vivienda. En el domicilio vivía el joven Héctor David Pérez del Valle de 25 años de edad junto a su esposa y sus dos pequeños hijos de tres y un año de edad, quienes al momento del incendio no se encontraban debido a que desde una noche anterior habían salido de él, por lo que minutos después vecinos le comunicaron que su casa estaba en llamas. Mi hijo Héctor. ¿Cómo se llama? Héctor David Pérez del Valle. ¿Con quién vive él? Con su familia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No estaban en el momento del incendio? No, no se encontraban ellos. Estuvieron conmigo en la noche en la casa. Ahí se quedaron. Y ahorita en la mañana que ya me fueron a dejar el trabajo, ya mi esposa me dijo que estaba ardiendo la casa. ¿Sabe el domicilio de aquí? Sé que es Miguel Garza Cruce con América, pero nada más. No sé la numeración. ¿Se desconocen las causas? Hasta ahorita sí. ¿Daños prácticamente perdidos? Totales, sí. Desgraciadamente, sí. ¿Los niños? ¿Cuántos niños tiene él? Son dos. Es una niña de tres años y un niño de un año. ¿Y la esposa más o menos de qué edad tiene? 20 años. Al revisar las autoridades las causas del incendio, determinaron que probablemente fue un cortocircuito en una instalación eléctrica la que provocó este incendio. Para Noticiero Rancherita del Aire, Sergio Hernández.